hola a todos bueno pues rubén cumple 36 años madre mía que viejo y bueno ahí están celebrando el cumpleaños estoy yo por supuesto está mireya y atrás creo que son nerea y quién es la de la la cabeza y están ahí la 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 toma ya hay felicidades qué buena pinta la tarta ello quiere un trocito guau qué guay y bueno hemos preguntado su opinión algunos residentes feliz cumpleaños ahí están deseándole que pase un cumpleaños muy bueno y bueno qué guay entre a la tomodachi que te y que te hagan esta fiesta eh venga para mostrar qué tenemos hoy por aquí que vemos ahí que nos pone nuevo camiseta hawaiana y la voy a comprar en amarillo por ejemplo esto también y venga listas de abeja amarillo y bueno ahora tenemos aquí sombrero mexicano lo voy a comprar en rosa y vale venga pues vamos a continuar a ver qué más cositas tenemos hoy aquí en la isla en la cafetería tenemos también está aquí estoy yo con lorena y con nerea estoy tan obsesionada con los pañales o no me da tiempo a leer madre mía pero qué les pasa a estas chicas la próxima vez deberíamos decirle a jaime que se venga a charlar bueno la verdad que creo que no es jaime creo que era una chica que me dijo no soy jaime pero es que parece que pone jaime madre mía están ahí cotilleando hablando de los residentes estoy tan obsesionada con las matrioscas que por la noche no puedo pegar ojo bueno vamos a dejarlas aquí con sus obsesiones que mal que mal y tenemos corazones y encima dos por fin a ver venga tenemos a lorena ahí con un corazón que se nos ha enamorado a ver su pareja es diego vale pero bueno vamos a ver qué pasa a ver venga a ver lorenita quiero casarme con diego que te parece estupendo a ver la vida real para nada vale y pero aquí en el juego sí y lo vamos a celebrar con fuegos artificiales bueno se lo va a pedir con fuegos artificiales así que venga madre mía nada más entrar cumpleaños chismorreo y ahora por fin que van a pedirle matrimonio por fin llega el salseo y todo junto qué le puedo poner es que sólo tiene esto pobrecita bueno pues mejor esto de verano vale pues vamos a a ponerla así lo malo que tiene hambre venga yo le ayudo y suerte muchísima suerte allá va y venga nos sentamos aquí cuando salga su imagen le tengo que dar ahí al corazón así que a ver esperamos vaya jolines que tienen hambre mireya no pienses en mireya un gazpacho no ahora 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 son bonitos verdad son preciosos son preciosos son preciosos ay que monos que bonitos vale ahí tenemos ya uno a ver otra vez que te gusta más los fuegos artificiales o yo oh que pregunta tú ay que monos vale ahí tenemos otro más ya a ver juegos juegos ahí hay algo que quería preguntarte dime vale lo hemos conseguido y ahora ay madre mía jolín que roto vale hemos perdido ahí un corazón jolín antonio fuera ¿quieres casarte conmigo? de mil amores si bien por fin tenemos aquí una boda bodorrio bodorrio y que bonito que bonito es el amor bien viva viva oye esto es genial ha dicho que sí muchas gracias por favor acepta este regalo como agradecimiento por fin y vale nos ha dado un adulto spray cambiarle pelo vale venga pues vamos a darle el adulto spray pero cambiarle pelo venga lo utilizamos ahora ahí está ahora se nos van a hacer mayores que grandes están que mágicos ay que guapos y venga vámonos de boda se nos casa Lorena y Diego madre mía si es que que guapos están los dos ay ay que mágicos guau no vaya están súper guapos viva viva tú también estás sí pero mami que bonito mira Antonio se ha metido algo en el ojo es broma muy bien a ver quién lo coge y a ver que chulo oye me encanta por fin ya se nos van a ir de luna de miel a Japón que suerte se nos han ido a Japón vale la ciudad de Tokio por la noche con este torbellino de luces es imposible perderse ahí patata venga siguiente el monte Fuji la montaña más alta y famosa de Japón aquí es impresionante una pasada siguiente una playa de Okinawa aguas cristalinas y arrecifes de coral qué más se puede pedir patata y vale vamos a guardar las fotos ostras qué ganas tenía de tener ahí una boda ay qué mágicos boda cumpleaños chismorreo y teníamos otro corazón a ver si no se nos ha ido lo primero le voy a dar de comer ah sí el regalito a ver qué me han traído ay me encanta muchísimas gracias sí lo haré y ahora sí subimos de nivel y qué le puedo dar una canción vamos a darle una balada ahí para que la cante con su esposo y a ver vale se nos ha ido pero hemos desbloqueado ya las casitas de los matrimonios sí por fin se abren las casitas vale a ver si están qué bonitos venga vamos a llamar a Lorena qué chulo eh el interior y vamos a darle de comer que tenía bastante hambre ahí y Diego y Diego también tenía hambre pobrecillo vale sigue con hambre bueno le va a tocar un poco la cabezica ahí para ganar dinero y a ver ahora me dejas me dejas ahora pues vamos a darle algo más ligerito unas cerezas a ver si le gustan yo creo que sí le van a gustar sí vale y bueno ahora ya la podemos dejar ahí en su cuarto y vamos a llamar ahora a Diego también vamos a darle de comer ahí mira además él ha probado casi todo venga vamos a darle hoy paella a ver qué le parece sí le gusta bastante estupendo y tal subimos de nivel a ver si le falta la balada aquí la tenemos perfecto y lo mismo ah vale que quiere jugar venga sí vamos a jugar a ver oh no este no me gusta pero venga vamos ay mierda perdón venga otra vez venga tíralo y rebota rebota y tu culo explota se me cayó se me cayó bueno hay mis pañuelicos para llorar y venga vamos a darle aquí un poquito de cariñito y parece que le ha gustado y venga vamos a volver a los apartamentos a ver si sigue ese pedazo de corazón que habíamos visto que no se haya ido por favor vale y aquí lo tenemos a ver nerea 9998 ostras me parece que no tengo a Dani que entonces ya sería la pareja ideal y se me siento diferente uy que le gusta me gusta Rubén y quiero declararme porque es muy mayor para ti venga vamos a decirle que sí y a ver que se declare que le cante algo en la playa en la playa a cantar en la playa vale y venga vamos a ponerla aquí guapa venga prefiero este vestido ya a ver que tal va monísima venga mucha suerte oh no ah vale mira por ahí viene Rubén que guapetón que va oh tu rostro tiene tal fulgor que solo puedo mirarte si me pongo gafas de sol llévame contigo mi amor hasta la tierra donde nunca se pone el sol no se escucha el sonido de los mid vale por el copyright Tomodachi tiene copyright salen casi todos los vídeos entonces por eso para que no me para no cortar trozos de sonido ni nada pues directamente no lo pongo y dice que sí que bonito tenemos una nueva parejita en la isla super monos y bueno aquí está feliz y muy contenta venga también ha subido de nivel pues allá le vamos a dar un objeto oye me lo parece a mí o mires mejor amiga de varios no sé no sé vamos a darle un móvil así muy bien ahí lo tiene genial a ver que me da medicina bueno que le vamos a hacer les gusta dar medicina y bueno vamos a salir de aquí y a ver por aquí tienen ganas de ay que bonito madre mía hay que ver venga vamos a ver a Sergio que tiene por ahí un problemilla y a ver que nos dice creo que hace mucho tiempo que no nos veíamos bueno un poquitín a ver que te pasa oh pues eso es genial a ver venga mucha suerte a ver si se hacen amigos vale ahí está saltando a ver cómo recibe la visita a ver bueno ahí llega bueno de momento están hablando vale ya han salido las estrellitas entonces genial eso es que se han caído muy bien wow venga vamos a darle a comer que tiene bastante hambre y ya tienes un nuevo amigo espero que os llevéis muy bien ya a ver a ver que nos da vale una sartén venga pues ahora sí vamos a darle estofado que tengo bastante vale bien parece que esa vida sube el nivel venga pues vamos a darle un objeto ahí una Wii U para él perfecto y ahora sí que sí venga vamos a dejarlo que pasan más cosas aquí en la isla oh mira Rubén a ver si se va a querer declarar os imagináis bueno un poquillo abandonado pero solo un poquito a ver que me cuentas vale venga vamos a ver que interiores tenemos y vamos a darle este que es lo que hay vale mola un montón de nada sí por favor venga vamos a mirarlo además que este fondo mola ahí tenemos al fantasmillaje nos está despiando y desde la chimenea está genial chulísimo chulísimo qué pasada cómo mola y bien seguro que sí oh mira el cuadro tan se mueve y todo qué caña venga nos da aquí algo vale y vamos a comer esto que tiene hambrecilla muy bien parece que le ha encantado vale pues eso está genial vamos a ver tocarle un poco el pelo vale así y bueno chicos voy a ir dejando aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo chao chau ¡Suscríbete!